Hola, mi nombre es Carmen y hoy les voy a contar todo lo que deben saber sobre Cocoa Slim antes de comprar el producto. También tengo dos advertencias muy importantes, así que presten mucha atención a lo que tengo que decirles. Lo primero que debes saber sobre Cocoa Slim es, preste atención en qué sitio web compra Cocoa Slim, ya que Cocoa Slim solo se vende en el sitio web oficial. Para ayudarlo, dejé el enlace al sitio web oficial a continuación en la descripción de este video. Mucha gente ha obtenido excelentes resultados con Cocoa Slim, ya que Cocoa Slim no solo pierde peso, sino que también rejuvenece todo el cuerpo. Convierte la grasa en energía, gana más vitalidad, reduce el apetito, sacia el hambre, mejora el metabolismo, limpia el organismo de toxinas y exceso de líquidos y produce dopamina, la hormona de la felicidad. El fabricante promete resultados garantizados para cualquier edad. Haga el uso correcto de Cocoa Slim y tómese el tratamiento en serio. Añadir una cucharada de Cocoa Slim en un vaso o taza de agua caliente tomar una ración al día. Se recomienda beber la bebida durante el desayuno para una máxima asimilación. Reemplace las comidas por no más de un mes. Este periodo debería ser suficiente para lograr resultados impresionantes. Espero que esta breve reseña de Cocoa Slim te haya sido de ayuda. Mi consejo, ayude a su cuerpo a deshacerse de esos kilos de más y comience a mejorar su calidad de vida hoy mismo. Deje su nombre y número de teléfono en el formulario del sitio web oficial que dejé en la descripción y el equipo se comunicará con usted lo antes posible. Recibe Cocoa Slim en unos días en un paquete muy discreto. Encantado de ayudarte en la sección de comentarios.